Hey, Frank Reyes, el príncipe de la bachata, con Elvis Martínez, una declaración ahí que lo han puesto, ya tú sabes, en chipeo, pero chipeo full, ya lo sabes, ya lo sabes, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto, dice, vamos a escuchar lo que dijo el príncipe Frank Reyes, allá, ahí, dale ahí. Hay uno que se llama ahora y dice que ser el jefe de la bachata y de los bachateros, Elvis Martínez, yo lo escucho diciendo yo soy el jefe, el camarón, el camarón, él dice que es el jefe de la bachata, el jefe de los bachateros, como Daddy Yankee, que dice, the big boss, el jefe, yo digo a Elvis Martínez que yo soy el jefe, hay que respetarme. Él dijo, yo lo vi, eso lo vi yo, nadie me lo contó, la gente me dice, no, que Elvis Martínez dice esto, dice lo otro, eso yo no, nadie me lo contó, yo lo vi cuando él dice, yo respeto a tres bachateros, Anthony Santos, Luis Vargas, Raulín Rodríguez, y le preguntaron, y lo demás, friquiti, usted de qué, tú sabes que tú estás en liga menores todavía. Ay, ay, lo que le dijo Frank Reyes a Elvis, oye, de qué liga menores, pero te digo la verdad, Frank Reyes está muy equivocado, sí, adelante, Frank Reyes está muy equivocado, ¿por qué? Elvis Martínez tiene mucho tiempo demostrando que sin tener temas pegados en la radio, es el tipo que más llena conciertos en todos lados, y eso lo hemos hablado aquí, y yo creo, dime Chiba. Mira, Frank Reyes se refiere a otra cosa, ¿no? Que esté llenando fiestas, ¿sabes por qué? Porque hay un ranking de bachateros aquí, y todo el mundo lo sabe, aquí hay un ranking de bachateros, después de Antonio Santos, Luis Vargas y Raulín, que son el top three, así como de esos bachateros, él está hablando de eso, ¿sabes? Pero Chiba, Chibato, al final, al final, ¿qué es lo que siempre hemos hablado? Que la vida es cuestión de resultados. Y Frank Reyes no tiene resultados. Y si llenar fiesta para ti no es resultado, entonces, ¿qué es resultado? Está bien, Gordy, 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 pero Antonio Santos, está bien, Antonio Santos hace dos fiestas al año. Pero, es que, ese, ahí es que voy, ahí, esa es la grandeza de Elvis Martínez, sin, sin, sin que suene lambón yo, en ese sentido. No, está sonando lambón. No, 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 yo estoy siendo realista y claro, de que Elvis Martínez te agarra el itinerario de diciembre completo, hasta dos actividades por día, en algunas ocasiones, 30 fiestas y la llena la 30, en diciembre. La rebeldad. Antonio Santos toca, el 25 de diciembre en San Francisco, y el 30 de diciembre en Santiago, dos fiestas al año. Del 2000 para acá, nadie pegamos bachata que Frank Reyes, nadie, para que tenga una idea, para que tú, Frank Reyes pegó un álbum entero, para que tú tengas una idea. Bueno, según mi conocimiento bachatístico, mira, él se está, no se le quita el mérito, no se le quita el mérito, de verdad, a Frank Reyes, no se le quita el mérito, pero él está tomando un método que no, que no le cuadra, a ese mexicano no le cuadra, de verdad, no le cuadra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está, él está tratando de, de sumergir o de, de, de humillar al, al, al género bachatero, a él, dase bombo él. Mi hermano, usted tiene sus números ahí, usted no tiene que estar, usted no tiene que estar, es que yo qué. Sí, porque tú sabes por qué lo dijo él. Primero, sí, pero fue él que empezó con su, con su, con su, con su vaina, creando la espulla a él. No, 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 no fue él que empezó, permiso, 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 permiso. No, 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 el primero que dijo, no hay bachatero aquí por encima de mí, en un live con Adoni, que eso lo hablamos aquí, no hay bachatero por encima de mí que ha pagado más bachata que yo, fue ahí que empezó el chime. Sí, pero eso viene desde antes, hermano, desde que Frank Reyes le grabó el video a cuando Elvis se sacó, cuando Elvis tuvo los cuatro premios soberanos, el primero que hizo reacción fue Frank Reyes y yo de vera, acuérdese de eso, desde ahí que viene la quiquilla con él. Pero que Elvis dijera que él solamente respeta a Anthony Santos, Luis Vargas y Raulín, eso no es una puya para nadie, el que le sirve el sombrero que se lo ponga. Coli, después dijo que se lo ponga. Porque una cosa es, que yo puedo decir, Chivato, que yo nada más, de locutores, yo no, no, yo nada más respeto a Roberto y a Rubén Camilo, por ejemplo, y de ahí para atrás todo el mundo, es un comentario mío. Eso es una percepción tú. Yo no te ofenda si yo no te meto en un ranking a ti. A mí no me importa. Sí, pero te ofende. Yo no me ofendo. Yo no me ofendo, adivina por qué. Porque mientras, ahí es que yo voy con Elvis, yo no me ofendo porque mientras me estén buscando y yo siga grabando y presentando, teniendo trabajo, entonces yo sé que estoy bien. Te voy a poner mi ejemplo. Aquí hay una élite de músicos, los jazzistas, por ejemplo. Sí, que privan que son más trompetuces y más bajistas del mundo. Oye, a mí no me incluyen en esa índole. A mí no me incluyen en esa índole. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, desde que fui intérprete de jazz, eso no deja cuarto. Entonces, mi vida ha sido en base a números y resultados. Pero maestro, maestro. 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 Maestro en Colombia. En Colombia, Germán Maestre. Monchi Maestre, oye bonita. Maestro, oiga lo que hay. Pero usted tiene la capacidad para hacer jazz. Más de ahí. Y de todo. Eso lo sé yo. Y entonces usted está consciente de ello. Que es lo importante. Pero escuche el otro. Donde Elvis Martínez le dice. O sea, le tira la puya. Porque ahí fue el problema que detonó. Después que Franrella dijo. Porque hay artistas que hacen una gira una vez al año. Y que descansando. Pero que no llenan igual que yo. Que ellos qué. Ya es una tiradera entre ellos dos directas. O sea, tú no puedes decir. Que tú le das razón a Elvis. No, no. Pero Reyes es un bachatero establecido. Y que llena su fiesta. Y que ha pegado todas las canciones del mundo. Por lo tanto. ¿Por qué no la pega? Es que el que le sirve el sombrero que se lo ponga. O sea. Es que yo no entiendo. Porque él no dijo Fran Reyes. Él dijo. Hay artistas. Y hay artistas que son aquí. Pero que está sumergido. Ahí está Joe Evera. Ahí está Chaval. Que hacen pila de gira. Pero el chaval. No, pero el chaval no le pega eso. No, porque el chaval vive fuera. Exactamente. Nueve meses más fuerte. Ahí está Joe Evera. Ahí está Kiko Rodríguez. Todos los bachateros. Luis Miguel de la Maga. Hacen una gira al año. El que está sumergido sabe que eso fue para Fran Reyes. Bueno. Vamos allá. Según usted. ¿Quién tiene la razón aquí en este enfrentamiento? Frank Reyes. Elvis Martínez. Y para usted. ¿Cuál? ¿Cuál es más grande? Bueno, sí. ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más duro de los dos? Con pegada y con fiesta y todo incluido. Porque hay que decirlo así. No, claro. Hay que meter la fiesta. El paquete completo, claro. Es el paquete. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dime de ti, hermano. Todo bien. Mira, yo soy un buen consumidor de bachata y hasta músico soy de bachata. Para mí, para mí, Frank Reyes es más complejo. Elvis Martínez no se le quita su mérito. Es bueno también. Pero no creo que está al nivel de Frank Reyes. Porque Frank Reyes es un alquista que va a muchos sitios, en las manos de Estados Unidos. El de Martínez te va a Londres. El de Martínez te va a esas islas pequeñas y te llena. El de Martínez es un repertorio demasiado grande. Más grande que el de Martínez. Frank Reyes, perdón. Tú mismo te confundiste. Tú mismo te mataste. Tú mismo te mataste. Está con Frank. Pero te digo, oye, yo con la trayectoria de Frank Reyes, con la trayectoria de Frank Reyes, yo no me presto a eso. Nada más por eso yo no me presto a eso. ¿Y por qué no? No me presto a eso. La música ha cambiado, señores. Entonces, ¿tú quieres decir que Frank Reyes decir eso está más bajito de Elvis? Claro, claro que sí. Claro que sí. Yo no me presto con la trayectoria, yo no me presto a eso. La música cambió, señores. ¿Y qué tiene que ver con eso? Lo que vuelte va a ser. La bachata cambia, bachata y bachata. Como quieras, chihuahua. Bueno, chihuahua. Bueno, chihuahua. Buenos días. Hola. Hola. Oye, oye, oye. Yo he ido a las dos fiestas, Elvis Martínez y Frank Reyes. Frank Reyes es un aburrido. Y Elvis Martínez enciende desde que comienza hasta que termina. Y Frank Reyes es un cotizado. Y Elvis Martínez, ya tú sabes, mete mano con todo. O sea que. Se lo humilde en todo. Pero Frank Reyes le quita la camisa. Te queda con Elvis. Oye, eso. Pero Frank Reyes es de nuevo. Es aburrido, dice el Frank Reyes. Frank es aburrido. Mariali, ¿qué opinión tienes tú? Para mí, Elvis Martínez. Porque tiene un carisma. Y esa fue su opinión, chihuahua. Tú me excusas. Esa fue su opinión. Y él tiene derecho a decir quiénes son sus top 5. ¿Verdad que sí? Claro, sí. ¿Tú te estás liando con él? No, no, no. Ella tiene voz propia. No, no. Sentimiento. Oh, no. Porque estás pegado conmigo. Oh, pero ve acá. Buenos días. Amigo con Frank. Buenos días. Y yo con Elvis. Hello. Yo con Elvis. Hola. De San Francisco, le habla. Ah, pero tú querés ir allá. Habla. Háblame. Y baja el radio. No es porque soy de aquí, pero Elvis Martínez canta mejor en su escenario que Frank Reyes. Hermano, baja el radio, por favor. Hermano, en la guinea, cállala. Ya tú ves, ya. No es porque soy de aquí. ¿Cómo tú decís que Martínez canta mejor que Frank? En escenario, dijo él. Mira mejor show. Él dijo, en escenario, se desenvuelve mejor que Frank. O sea, eso lo dijiste tú. Para nadie es un secreto que Elvis tiene la voz maltratada. Por las tantas fiestas que hace. Que se toma un descansito. Eso para nadie es un secreto. Y con tú y tener la voz maltratada, dices tú, revienta la discoteca. El maestro, adelante. Dios mío. Mira, hablando técnicamente. Ambos cantantes tienen una deficiencia. Sí, pero no todo. No, 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 pero espérate. Déjame terminar mi comentario. Déjalo, 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 déjalo. Es que el debate no es técnicamente. No, 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 pero espérate. ¿Cuál es mejor? Musicalmente. Me está hablando de musicalmente. Sí, adelante, adelante. Yo le dejo el palito. Oye, muchachos. Adelante, me tomen. Lo que está pasando es, Frank Reyes tiene un serio problema de afinación en vivo cantando. Pipo, tú veis. Y Elvis, y Elvis, y Elvis. No, 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 maestro, maestro, siga, siga, siga. Oye, sí, sí. Ah, que siga, verdad. Porque me estoy metiendo en el medio diciendo la verdad, Balbarazo. Y Elvis. No, porque es la verdad. Mira, es igual que el problema de Fernando Villalona. Fernando Villalona tiene un serio problema de afinación. Lo mismo Frank Reyes. Y Elvis tiene problemas que por tantas actividades, al no descanso de la garganta, se lo oye muchas veces maltratado en las fiestas. Muchas veces no. Se lo oye maltratado en las fiestas. Pero es una cuestión. Lo de Elvis lo arregla de descanso. Ahora tú arregla el desafín. Ay, mi madre. Buenos días. Buenos días. Elvis o Frank Reyes. Hola. Yo lo que sé es que estoy haciendo muy bien. Que hay un buen escenario. Ey, cuidado. Está hablando feo. No lo va haciendo muy bien. Lo que pasa es, haciendo muy bien, Karol. Lo que pasa es que los intérpretes, hay muchos intérpretes que gesticulan mucho. Es para... Eso se llama performance. Es esticulación. Esticulación. Sí, sí, sí. Para dejar el escenario. Pero te va a apretar requisito. No, no, no. Un requisito. No, no. Es que es una realidad. El maestro sabe. Hay artistas que... Luis Miguel, por ejemplo. ¿Por qué cupe mucho que atacaron a MenteQ se bañó con él? Es verdad. Y Marcos. Que lo voy a poner de una fruta. ¡Me gusta de una fruta! Y en el estadio olímpico, ¿qué hago hacer, hombre? Depende de qué artista sea. Porque hay uno que hace mueca, por ejemplo, Villalona no hacía mueca, ¿verdad? Él se hace mueca, pero no para afinar. ¡Eso! ¡Bueno, duro! ¡Eso! ¡Buenos días, buenos días! ¡Vamos con la Yamaha! Estoy con Fran Buenas. Fran o Elvis Martínez. ¿Cuál es mejor? Bueno, yo creo que a repertorio y a música pegada, yo creo que Fran Reyes le lleva milla, pero por mucho, mucho. ¡Uh! Tiene entonación, ok. Que no haya una fiesta de Elvis Martínez, este tipo, tira magallos, que vea que la traba de Puerto Plata y Macor y todos los sitios. ¡Bravo Martínez! Eso fue el chivato que le escribió por WhatsApp. ¡Bravo Martínez! Señores, es lógico, a la cantidad de fiestas que tiene Elvis Martínez, es lógico que se maltrate. Mira lo mejor. Pero chequen, chequen, chequen a la canción que ha pegado a Fran Reyes, el 2000 para acá. ¡Córreme tú 100 kilómetros todos los días! Maestro, pruébate. Maestro, maestro. ¡Córreme tú! La vida se mide en cuestión de resultados. ¿Quién tiene mejores resultados? ¿Cuál? Elby Martínez. Elby Martínez. Elby Martínez. Pero el que tocó con Bad Boy y le lleva milla porque tiene mejores resultados. ¿Cuál la pegamos a Bachata de los dos? ¡Eh, Fran Reyes! Pero tú lo dijiste, la vida es cuestión de resultados. Maestro, ponme una canción de Bill Martínez en vivo ahí, por favor. Y no es porque yo le he hecho dos producciones. Vamos a ver en vivo ahí, en la vera. ¡Metro! 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 ¿Tú quieres que yo te canse? ¡Buenos días! Yo sé o tú quieres que te voten. ¡Mate para México! ¡Sí! ¡Hola! ¡Soy de 34! ¡Eh! ¡Ah, tú que estás lejos de los dos! ¡Metro! Me gustaría uno de nosotros. Yo veo a Elvin Martínez como llenando fiestas más de mujeres que de otro tipo de público. Pero a Fran Reyes lo veo como más completo en el tema de que van más hombres, mujeres. O sea, es más mixto. Para mí, Fran Reyes es más completo y más duro que Elvin Martínez. No, y Fran tiene una cuota de gay también. Pero mi hermano. Para que es inclusivo. Pero oye, la fiesta de Elvin Martínez. Los hombres, las mujeres detrás de Elvin y los hombres detrás de las mujeres. Ahí es. Y Karol Ye es la mujer que más mujeres lleva a la fiesta. Ah, pero que está pegada, Goldie. Pues entonces es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Oye, el artista que logró acaparar el público femenino. Femenino. Es rentable, porque los hombres van detrás de ella y consumen. Claro. ¿Qué va a tener negociado antes? Mi golpe, señor. Estamos aquí con la tribuna de Elvin. Ahora, Chivato, tú dices que Fran Reyes ha pegado más temas. Claro que sí, ha pegado más temas. Porque si tú analizas, si tú analizas, Fran Reyes salió 4 o 5 años antes de Elvin Martínez. Claro, que sí. Y un par de producciones que pegaron durísimo antes de Elvin Martínez. Gracias, Capote. Ponga otra, envía a Elvin Martín. En vida. ¿Quién es ese? Elvin Martín, envía a Elvin Martín. Pues Chivato, esto era un fuerte respeto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Donnie. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está eso, Donnie? Ey. Ustedes tienen que saber que Fran Reyes tuvo un tiempo que tuvo estos trenes, los chateros de aquí, cuando es el Supremo bajo un poco. El mejor. Pero está bien. Tú dijiste tuvo, 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 y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, yo tampoco tengo tres, nunca he estado. Nunca en la vida, de la nueva generación, nunca, nunca. Fran Reyes, mucho más duro, gracias. Gracias a ti, hermano, gracias a ti, que oye, que Chivato te deje de escribirle a su público. Pero Chivato, ¿cómo fue? A Chivato que deje de escribirle a su público. No, 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 por atrás. Briga, cadenita. Chivato, pero es que tú no puedes comparar el top 3 de Elvin Martínez con el top 3 de Fran Reyes. Porque Fran Reyes fue de esa, de la segunda generación que, Antonio Santos, Luis Vargas, Elvin Martínez, Fran Reyes. O sea, esos son los cuatro. O sea, Elvin Martínez, tú lo puedes comparar con Józcar Sarante, tú lo puedes comparar con El Chaval, tú lo puedes comparar con esa generación de bachateros que salieron del 97 para arriba. Señor, señor, sáquenme a Martínez de esos jerarques que están ahí. Buenos días, buenos días, Fran o Elvin. Buenos días. Es bueno que sepa, yo estoy con Fran. Y yo con Fran. Hola, Fran Reyes. Es de la otra banda. Ah, de la otra banda, gracias. Dime a ti. Fran Reyes, por mucho. Gracias, qué es la opuesta. Dímelo. ¿Cuál cobra más de los dos? Elvin. Elvin cobra más de los dos. Elvin cobra más de los dos. Eso no es la pregunta, hermano. ¿Qué la tuvimos? Resultados en todos los sentidos. Eso es la pregunta. Resultados en los sentidos. Vamos a apreciar, para matar a los dos hoy. Sí. Ajá, ajá, dale, dale. Es que entre ellos dos. No, digo yo. Aprecio entre ellos dos. Ah, no, 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 no. ¿De qué estamos hablando? Es que aprecio entre ellos dos. Porque la disfruta, la disfruta es entre ellos. Bueno, bueno, Fran o Elvin. No, 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 no. Porque me voy con Elvin Martínez. No, 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 no. Y nunca Fran Reyes es mejor. No, no, no. Fran Reyes es mejor. No, no, no. No se entendió. Digo la verdad. Vamos a hacer como hizo la Junta. Nulo es. Nulo. No, no, no. Observada. No, 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 no. Observada. Están peleando por los nudos. Ya te he cuidado. Por ahí ando concierto de Fran Reyes también, señor. Es verdad. Póngelo ahí. Sí. Ponlo un poquito. Ponlo un poquito de Fran. Ponlo un poquito para ahí. Así canta Fran en vivo. Ese es Fran. ¡Va bien! ¡Ay, mi hermano! ¡Ris es Fran Reyes! ¡Buenos días! ¡Ese es Martínez con Fran Reyes! ¡Hola, buenas! Bien, hermano. Más un poquito del Blumen. Oye, el Blumen. Ya, dale ahí. ¡Ay, qué vato! Dímelo. Como dice Goody. Ese Martínez, tú sabes que tienes que ser más joven que Fran Reyes. En trayectoria, no te puedo decir que Fran Reyes sea el mejor, pero ahora mismo hay Martínez que tiene una pegada. ¿Cuál pegada? Además, tú dices que las mujeres están yendo a verlo a él. La población no se percaya a verlo a él. ¿Puede la mano de un hombre? Puede ser que yo sea. Es por ahí Martínez. ¿Y quién es que está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál pegada tiene ahí ahora mismo? ¿Cuál es la pegada de él? 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 Que llene en todos lados. Goody, pues tú sigas en la esquina. ¿Cuál es la pegada de él ahora mismo? Porque tú dices que estás cantando mucho, si no estás pegado. Exactamente. ¿Quién no canta si no estás pegado? ¿Quién toca más que se canta? ¿Quién canta si no te canta de él? ¿Quién canta? Así mismo, mi hermano. Hola, hola. Hoy está Fran Reyes en el Hard Rock Hollywood, Florida. Y el vi malte. Debo que al entienden el área de Elvis. Un jueves. Se va de gira ahora. ¿Es un jueves? Claro. El mes que viene se va de gira para los enropa, Elvis. ¿Qué? ¿Pero qué es Elvis? Ah, pero que no. ¿Por qué se va de gira? Si se va de gira, se va de gira. ¿Qué tú quieres? Es Fran y Elvis. Ya el chaval no está en la conversación. Se vaya a la manila. Se vaya a otra cosa. Mira, señor. Fran y Elvis. No siendo mezquino, es como dice Capoy. Fran comenzó primero. Lógico que ha tenido más bachatas grabadas y pegadas. Claro que no. Pero el bachatero del momento que está en su prime, sin tener un tema pegado, llena. Se hacen 30 fiestas, 40 fiestas, la llena toda. Es Elvis Martínez. Y para mí es el bachatero más. Tiene un tema metido maestro. Ellos suben la que les conviene. Las fiestas que les conviene suben ellos. Bueno, estamos con este debate que, bueno, se ha suscitado a raíz de las declaraciones el príncipe Frank Reyes en una entrevista que mencionó que Elvis Martínez no es grande liga en la bachata. No, cuando entro Frank Reyes Martínez se queda afuera. ¿Va a seguir? Claro que sí, hermano. A mí me gusta Frank Reyes. ¿Va a seguir? Y si haces una encuesta con los mismos bachateros, te van a decir que Frank Reyes está por encima. Es que los mismos bachateros no compran taquilla ni compran dico, porque yo voy a decir que otro locutor es mejor que yo. Nunca. No, no, no. Porque tú al final quieres que los demás estén bien, pero nunca mejor que tú. Igual que el doctor Pilarte, por ejemplo, diga que hay un cardiólogo más duro que él, que viene en breve aquí. Yo lo digo, yo lo digo que es eso. Yo lo digo que es eso. Es mejor el Pilarte, porque es que uno no puede ser mexicano, Goldie. El doctor Pilarte, lo único que él quiere ver mejor que eso es a su paciente que la atiende. Es, ey. Y ni a eso, y ni a eso, y ni a eso. Seguimos con el debate. Buenos días, mezquindad. ¡Felizzo Frank Reyes! Los hijos de la mezquindad, buenas. Buenos días. Hola. ¡Aló! ¡Hola! Hola, muñeca. ¡Aló con you! ¡Expresa! ¿Cómo están? Muy bien. Un placer de escuchar esa hermosa voz. ¿Quién es mejor? A que tú no sabes yo. ¿A que tú sabes? ¿La esposa de mi Martín? La becochita. No. Esa es la bella, ¡Rosy! 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 Dile algo bonito a Marielle hoy. Hola, Rosy. Hola, bella. ¿Hablen ustedes? Por casualidad, ¿tú me llamaste? No, es que casi no son de... ¡No! ¡El diablo! Oye, pero muéla tú. Sigue, 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 sigue. ¿Y qué soñaste, Rosy? No, tú, que me llamaste. Ah, no, no te llamé. Quizás se marcó solo. Ah, a ver. More, aquí el Club Gallítico Santiago tiene pelea mañana. Lleven los gallos de ustedes. Lleven los gallos y peleen los dos ahí. Lleven, traquénse las dos, tabáquense. Mi amor, ¿qué opinión? Elvis o Frank Reyes. Your opinion about this chipotle. Honestamente, los dos son buenos. Pero personalmente, a mí me gustan más Erwin Martínez, que tiene más sentimiento. ¡Eh! No más palabras, magistrado. ¿Tiene algún testigo? Vamos, está el mundo con la palma, con la palma, con la palma, con la palma. ¡Eh! 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 Pero dime, si te gusta mi caricia, si te hago sentir mujer, si soy el aire que respira. Y conmigo eres feliz, pero dime, si te gusta mi caricia, si te gusta mi caricia, si te gusta mi caricia, si te gusta mi caricia. Y conmigo eres feliz, pero dime, si te gusta mi caricia, 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 si te gusta mi caricia. Aquí están mis manos, cámaras de los clavos, pero dime, si te gusta mi caricia. Hasta verla sangrar. Ahora oye, con esta me despido, bueno casi me despido. Princesa dime, si aún quieres ser mi reina. Princesa dime, si aún quieres ser mi reina. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Dime que tú ganas con hacer creer, que el agua es al agua cuando sabe a bien. Tú sabes que en la cama no es más grande que te. Vamos retro, vamos retro entonces. El chivato, Elvin, para callarte la boca, te dice, mi mejor momento. Dos contra uno, dos contra uno. Te fue mi amor bonito una mañana. Bueno, no, no es cool. Y ella no. Ah, pues tú quieres que nos vamos retro entonces. Vamos retro. Tú sabes bien que sin ti no sobreviviré. No, esa no lo haces. Despediste la letra ahí. Quería intentar volar, si nada, si. Y cuando te vamos a ver, ¿dónde estés? ¿Dónde lo viste, Rosario? ¿Dónde lo viste, Rosario? ¿Dónde lo viste, Rosario? Está bien, invita a Rosario. ¿Y de quién ese fue mi amor bonito? ¿Eh? De los buquis. Y donde quiera que tú estés. Bueno, me hable de eso, de fusilamiento. Y entonces, eh. Al conocernos me prometiste, dame el amor para toda la vida. ¡El Herrera! ¡El mejor! ¡El Herrera! ¡El Herrera! ¡El mejor! ¡Venga ahí! ¡Que me hablaba mentira! Está bien. Eso es de la pared chivato. ¡Ay, me estoy volviendo loco por ti. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y tú ni siquiera sueñas! ¡No, no, no! ¡Ah, papá, periódame! ¡El amor como te va! ¡Chivato, esa no, no! ¡No pegó, chivato! ¡No echo de pasión, no se pegó! ¡Eh, papá, periódame tú! ¡Quiero desnudarte y descubrir tu secreto! ¡Quiero! ¡Me atentete! ¡Ey! ¡No me pidas que deje su amor! ¡Papá, Lucía! ¡Qué duro son los dos! ¡Gordi! ¡Ey! ¡Fran es como una vez que le falta sal! ¡Elby, tú oyes una canción! ¡Y te quiere quitar la ropa! ¡Y te quiere tirarla para arriba! ¡Y bajate, sube! ¿Quién eres tú para hacerme sufrir? ¿Para hacerme llorar? ¿Quién te cree que eres tú para llamarte? ¡Ahora, chivato! ¡Ahora, chivato! ¡Se nota todo lo que has cambiado! ¡Que tienes un BM del año! ¡Los patos te han dañado, chivato! ¡Ya sé, maestro! ¡Aquí no pegó, Elby! ¡No sé quién de los dos será! ¡La rey! ¡Ah! ¡Parecha de vencimiento! ¡Meno, muchacho! ¡Pero si tú quieres, le llamo Aventura! ¡Ey! ¡Pero si quieres, te llamo Aventura! ¡A cuando Romeo canta con el grupo! ¡De ti no queda nada! ¡Nada de nada! ¡Ni siquiera una huella dejaste en mi alma! ¡Te creíste reina en mi corazón! ¡Yo también! ¡Sí, bato, tú eres una serpiente! ¡Venenosa! ¡No puede vencerme! ¡No puede vencerme! ¡A veces lo has intentado! ¡Venenarme! ¡No, no puede vencerme! ¡Sí, bato, tú eres una serpiente! ¡Y yo le digo, te regalo el mar! ¡Mi despertario! ¡Sobre esto, mi beso! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¿Y tú sabes lo que le digo yo a ella? ¿Qué? Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que por las noches me lleve a la luna Volando alto para ti Maestra, enséñenme usted ¡Fuerzas me sobraron para amarte! Así mismo lo usaré por olvidarte ¡Diablo, decidí que empiezo, carajo! ¡Vamos, manita limpia, si no hay rombo! Antes de decirme nada Escucha lo que tengo que decir Solo tres palabras ¡Peloma! ¿Dónde va? Ven acá Gordy La presencia de esta muchacha te tiene muy... Ah, pero es Perieta Tres veces le hice el amor ¡Ese es Oscar! ¡Vámonos! Los hijos de Tutas Asquerosamente pega Asquerosamente pegao ¡Ese es Oscar! ¡Y eso es Oscar! ¡Ese es Oscar! ¡No!